Hay estrellas en el cielo, existe el maíz como alimento, existe el fuego, existe el pulquito, las tostadas, las quesadillas. Así que bueno, pues esperemos a Patien con nosotros, y esto dice Tlacuachi. Yo en disco, yo en disco. Yo en disco, yo en disco, yo en disco, yo en disco. Por ti tenemos a tole, dos malas, dos gordillas, de zapillas y posoles. Tlacuachi astuto, bravo y goloso, loco, travieso, sabio, aspectoso. Ladrón de mil barraños y huertos, chagón de azúcar, se abre y se muerto. Tlacuachi astuto, bravo y goloso, loco, travieso, sabio, aspectoso. Una mañana acabó, se robó el sol en su saco, y pidió para soltarlo como un cerro de tabaco. A su gracia no la noche, y ahí dejó con sus huellas, esas marcas rubidosas que ahora llamamos estrellas. Las ramas de aguaches, con sus hijas, se les paga, se les cuida. La luna llega y se va hacia la suya, y ahí va, ¡qué bonito es el apache! ¡Como! Los vidos de anata que es, que el animal más valiente, que este es el apache de vivo, ¡Fastos de anata que es, que el animal más valiente, que este es el apache de vivo! ¡Fastos de anata que es, que el animal más valiente, que el animal más valiente, que este es el apache de vivo! Tlacuachi astuto, bravo y goloso, loco, travieso, sabio, aspectoso. Ladrón de mil barraños y huertos, chagón de azúcar, se abre y se muerto. ¡Ay, qué bonito! ¡Tremendo!